Si ya me has dado todo, ¿qué más te puedo pedir? Si somos muy felices juntos, la vida pasa y hay que sonreír De rober tu juventud, una ilusión a tu vivir Haz de mí lo que tú quieras, que yo seré esclavo y ruiseñor Si somos muy felices juntos, ¿qué más se puede pedir? Sonriendo y cantando juntos, la vida pasa y hay que vivir Me robé tu libertad y tú me ataste a tu querer Ante mí lo que tú quieras, que yo seré esclavo y ruiseñor Si somos muy felices juntos, la vida pasa y ruiseñor Si somos muy felices juntos, ¿qué más se puede pedir? Sonriendo y cantando juntos, la vida pasa y hay que vivir Me robé tu libertad y tú me ataste a tu querer Haz de mí lo que tú quieras, que yo seré esclavo y ruiseñor Sonriendo y ruiseñor Somos muy felices juntos, ¿qué más se puede pedir? Sonriendo y cantando juntos, la vida pasa y hay que vivir Me robé tu libertad y tú me ataste a tu querer Haz de mí lo que tú quieras, que yo seré esclavo y ruiseñor Sanriendo y baking soda Solr welcome Chivo 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 Gracias.